No, pero señores, pero mira quién es, pero después que ustedes lo miran así, ¿Por qué le diste una bola ahí, para llegar de trabajo? Porque llegó tarde, que le dio una bola ahí, dueño de la obra, pero cómo va a ser que es dueño, y mira cómo viene, bien cambiadito, su dinero a ustedes y ustedes lo tratan así, Dime, ¿ya conseguiste los trabajadores que te mandé que me buscaran? Sí, yo lo luché muchísimo para conseguir, yo he conseguido muchachos, hay dos buenos trabajadores que tengo ahí. ¿Tú crees que sean buenos buenos? Sí, ellos son muy buenos, yo dije que trabajan mucho, me los recomendaron fue. Bueno, porque tú sabes ahora cómo están las cosas, que uno piensa que hay trabajadores buenos y al final sorprenden a uno. No, yo les dije a ellos que la obra hay que hacerla rápido, que ustedes necesitan a casa, ellos me dijeron que ellos trabajan rápido. Bueno, hay que verlo y también, yo no confío en eso, que me digan que yo soy bueno, porque todo el mundo te va a decir que yo soy bueno, cuando necesitan el trabajo, ¿me entiendes? Bueno, lo que hay que ponerlo a prueba entonces, a ver si ellos son buenos trabajadores. ¿Sabes lo que yo voy a hacer? Yo, tú me vas a llevar a mí como un empleado a mí. ¿A trabajar ya con ellos? Sí, no importa. Yo voy a trabajar junto con ellos para ver cómo ellos se desarrollan. ¿Cómo ellos tratan a los amigos? También a los compañeros, porque eso importa también. Bueno, bueno, así entonces también. Pero yo voy a estar pendiente a ellos, ustedes saben, yo los voy a estar chequeando. Claro. Usted necesita ese trabajo para rápido. No, yo voy a estar entre ellos, yo voy a ver todo lo que se mueve ahí. Y ahí vamos a ver quién es quién. Bueno, está bien entonces. Ya usted sabe. Ahorita yo los voy a llamar para que vengan mañana. Está bien. Temprano, ok. Cuídese. Saludos muchachos. Saludos, patrón, ¿y usted? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Yo ando por aquí porque yo les traigo un nuevo ayudante a ustedes. Ustedes saben que el patrón habló conmigo. Cuando yo lo contraté a ustedes, lo primero que yo les dije es que esta obra hay que terminarla rápido, porque el patrón quiere esta casa para pronto. Ah, sí. Y se llama Saúl, yo lo traje por aquí para que trabajen entre los tres y se lleven bien, que yo voy a estar vigilándolos para que esta obra sigan. Claro, claro. ¿Nosotros nos llevamos bien hoy, ¿aida? Claro, ustedes tienen que tratármelo bien. A él, yo le digo, como les sigo diciendo, esta obra es para rápido, que el patrón quiere morar con su esposa. Sí, sí, sí. Hay que complacer el patrón, el suyo. Claro, pero ustedes saben, mire, yo voy cogiendo tesoro porque quiero terminar esa obra temprano para él. Claro, claro. No, pues yo voy a llegar por aquí porque yo tengo que hacer algo, hablar con el jefe de la casa. Está bien. Entonces yo voy a llegar y cuídense. Eh, eh, ¿usted pasará por la tarde por aquí? Claro, yo siempre paso de tarde a las cinco, a las seis más o menos por ahí, siempre a ver a los trabajadores, a ver qué hacen aquí. Está bien, está bien. Ok, gracias. Se me cuida. Hola, ¿cómo están ustedes? Usted vino a saludar y a trabajar, póngase a trabajar. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Echar toda esa arena para allá. Pero yo creo que eso es demasiado para mí solo, entre nosotros tres terminamos más rápido, yo creo. Eso lo sé yo que terminamos rápido. Pero tengamos rato trabajando aquí, póngase a trabajar y no opine. Pero para eso me llamó el patrón a mí, para darle a nosotros tres para más rápido. Claro que más rápido. Ya nosotros, mira, eso está aquí esta arena y nosotros les empujamos todas para allá. Conviense usted que vino ahora. Pero que es demasiado para mí solo, yo me forzaría demasiado ahí. No es que demasiado, nosotros no estamos forzando demasiado, nosotros, ve, nosotros dos aquí, fajaos desde esta mañana aquí. Póngase usted ahí de una vez a trabajar. No opine, póngase a trabajar. Muevelo. Bastante. Yo voy a descansar. Vamos, vamos, vamos. Dios mío. Guau, yo no me entiendo del patrón. No sé cómo contrata gente así, que no sepa trabajar. Ese GLB que no agarra ni una pala esa. Nunca, ni un colín, nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Oye, a mí no me gusta trabajar con gente así. Yo menos así. Pero venga acá, uno forzándose así. Y tú ves que tú y yo trabajamos mucho, forzado ahí. Pero ve como entró de una vez, que no hay que lo ayudara. Oye, oye, eso así no. Nosotros de esta mañana trabajando. Claro, así no, así no se puede. Ah, que lo ayuda, que los tres vamos a terminar más rápido. Y nosotros fajaos ahí de esta mañana. No, no, así no puede. No me gusta que trabajen gente así, ¿no? No, no. Yo me incomodo porque, imagínate. Si vamos afuera tú. Oiga, tú mismo lo sabes. Claro. Como somos tú y yo, que trabajamos limpiamente. Por ese muchacho, yo no me entiendo. Ahí no le ven que me agarra ni una pala. Ese, ese no sigue para nada. Ema, yo te voy a decir algo. Al lado mío, yo no lo quiero ver. La más te digo eso. Y yo también. Como yo te decía así. Sí, patrón. Vamos, patrón. Yo vengo a chequearle a ustedes porque el jefe de nosotros me llamó que viene por aquí mañana. Temprano. ¿Todo está bien entonces? Claro, está bien. Pero esa arena yo la quiero bien arreglar. Como yo les dije a ustedes. Y mira dónde están todavía. Ah, pero vamos a estar ahí entonces. ¿Y por qué? Ah, está parado ahí. ¿Qué uno va a hacer? Bueno, yo les voy a decir la verdad. Yo no quiero quejas. Yo no quiero nada. Yo lo que quiero es que ustedes se pongan a trabajar aquí. Y que se pongan a trabajar porque la vamos a estar ahí. Nada más sentado ahí. Que arreglen todo eso, bro. Arreglenlo bien también. Claro. Que el patrón venga mañana y haya la casa bien arreglada. Porque ya se queda un muraje aquí. Que esté todo bien arreglado. Y la queja me la dejan. No, porque ustedes saben que tienen que trabajar ahí. No, porque yo lo traje a ustedes para que trabajen en conjunto. No para que estén peleando uno con otro. Eso digo yo. Uno tiene que trabajar los tres juntos. Claro, ayudarse uno con otro. Nosotros dos estamos trabajando aquí. Y ella ahí parado. Yo no quiero quejas. Yo voy a seguir chequeando la casa. O sea, yo vengo por aquí ahorita de nuevo. Para que esté todo bien arreglado para mañana cuando venga el dueño. No me llame a mí la atención aquí. Está bien patrón. Ya ustedes abren. Ok. Vamos a trabajar ahí. Oye, lo que te voy a decir. Ten cuidado si le dice ahí patrón para no tener problemas, oíste. Pero lo único que andan buscando problemas son ustedes. ¿Nosotros? Sí. Es usted que está buscando problemas. Así que no busque problemas con nosotros y ponte a trabajar. ¿Pero cómo ustedes se atreven a decirme eso a mí? Sin embargo, ustedes me pusieron a trabajar todo esto. Incluso me duele la espalda. Eso estaba mal lo que hicieron ustedes. Yo le dije a usted que no opine y póngase a trabajar. Usted lo que tiene que ponerse a trabajar y ya. Y no opine, oye. ¿Y ustedes saben lo que le puede pasar si el patrón de ustedes se entera? Dime, ¿qué puede pasar? Despedirlo. Oye, si nosotros le dijimos al patrón que tú no estás haciendo nada, a ti te van a despedir. ¿A quién nos va a creer? ¿Eh? Quizás a él. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te van a creer? Porque usted tenga más tiempo. Ajá. Pero usted no puede hacer eso. Debemos ser mejor compañerismo. ¿Qué compañerismo? Los únicos compañeros somos nosotros dos. Así que no esté hablando que todos los que trabajamos más que usted. Así mismo. Ya lo sabe. Y ponte a trabajar mejor. Vamos a trabajar mejor como yo. No tiene problema. El problema es que yo he buscado la casa entera y no he visto el trabajador. ¿Y qué será que le pasó? ¿Será que el patrón lo votó? Cuando viene a ver, es que nosotros le dijimos a Jay que iba a tener problemas si le dijera al patrón. Bueno, se le juro eso. Porque yo no lo he visto por aquí. Ni yo tampoco, no lo he visto a él tampoco. Porque se asustó que nosotros le dijimos. Cuando dos gente están discutiendo ahora muchachos. Ay. Se ponen que se asustan de una vez y le dan miedo. Eso fue que se asustó, fue. Así mismo. Eso es lo que yo quería que se fuera porque ese muchacho, no me gusta que esté trabajando mucha gente. Aquí porque. Nada más tú y yo. Tú y yo estamos trabajando bien. Bien. Tú y yo nada más. Tranquilo ahí. Así. Nadie nos molesta. De que otro por allá no. Tú y yo nada más. Tú y yo. 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 buen día muchachos buen día patrón y usted estamos bien gracias a yo llegan temprano hoy el único que nos llegó temprano fue el nuevo yo no vengo a hablarle de eso yo vengo a hablarle de jefe de la obra claro y anda por ahí conmigo en la jipeta y quiere conocerlo a ustedes nosotros queremos conocerlo también pues vengan para acá conmigo para enseñarles pues vamos no pero señores pero mira quién es pero después que ustedes lo miran así fue que le diste una bola ahí para llegar al trabajo porque llegó tarde que le dio una bola ahí al dueño de la obra pero cómo va a ser que el dueño y mira cómo viene bien cambiadito su dinero a ustedes y ustedes lo tratan así porque yo no puedo creer eso cómo va a ser usted me desilusiona yo fingí ser empleado para ver cómo eran ustedes y al final ya me dieron el resultado yo le dije a ustedes que trajera buenos empleados wow estos dos me hicieron quedar mal con usted patrón yo no puedo creer esto que saben qué yo en mi obra no lo quiero es que una disculpa no nada de eso ya la decisión está tomada dele lo que le queda y busquese otro trabajo que no sea como esto se me van ahora mismo pero nada váyanse y pasen por aquí a buscar lo que le queda la próxima búsqueme buenos empleados la humildad no es cualquier cosa porque la vida la vida no da mucha sorpresa quien menos uno cree ese es por eso que esta vida que se humilde y hace las cosas como son por eso te digo comparte este video que Dios te bendiga para ti y tu familia para ti y tu familia que son de un